El inimitable sonido de su trompeta se silenció luego de una infinita lucha contra un tumoral que dio pelea hasta el final. A los 73 años y luego de una exitosa trayectoria en la música y en la televisión, el talentoso Roberto Tito Chicoma falleció, víctima de un cáncer al páncreas que en los últimos meses lo mantuvo alejado de los escenarios. Don Tito dejó de existir en su vivienda, acompañado por sus familiares en lo que fue su última voluntad. Luchó, era un hombre muy fuerte, pero le venció y a él ya se fue tranquilo, no tuvo dolor, simplemente se fue como si es una velita que se apaga y se apaga y se apaga y se apagó así. Chicoma fue un auténtico emblema de la música peruana y nació en Chiclayo el 2 de junio de 1936. Desde muy pequeño el genial Tito descubrió su gusto por los instrumentos de viento, de los que sacaba dulces melodías que encantilaban a quienes le escuchaban. Él llegó al mundo con una trompeta en la mano. Don Tito llegó a lo que fue su segunda casa, América Televisión, de la mano de uno de sus entrañables amigos, el tío Johnny, quien fascinado por el exquisito sonido de su trompeta le convocó para que le acompañe en su espacio dedicado a los niños y sus melodías sean el fondo musical para que Salín tome su inolvidable vaso de leche. Bueno, eso de sacar leche de la vaca puede ser aún simulaba, ¿no? Pero en realidad a él le llevaban una bolsita de leche diaria, diaria, de su bolsa de leche. Tito, Chicoma. Cuando el tío Johnny dejó la televisión, Chicoma continuó su destacado camino musical en otro célebre espacio de América. O la Yola, con la inconfundible Yola Polastri, quien durante más de dos décadas marcó época al lado de Don Tito. Pero Chicoma no solo conquistó a niños y adolescentes, simultáneamente ampliaba su brillante carrera con decenas de éxitos plasmados en innumerables dientes. La estilizada música que plasmaba su trompeta llegó a oídos de reconocidos cantantes de fama mundial como Celia Cruz, Oscar de León o Rafael, con quienes Tito compartió escenario en más de una ocasión. A, 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 A Descorchilada No sé si me gusta No me entrego a decir Hace 7 meses se le detectó un turno normalizo a nivel de páncreas En silencio Chicova inició Una valiente batalla contra el mal Que se hallaba en fase terminal Don Tito se despidió de su familia Y quiso pasar sus últimos momentos Con sus seres amados A quienes se dedicó en alma y vida A mi papá lindo A mi viejo Que lo amo mucho Que él lo sabía de ahí Y se lo dije Y antes de que él se vaya se lo dije Y lo hicimos nada más El disco que él tanto quería lo hicimos Y que nunca voy a olvidarlo Y que toda mi vida lo voy a amar aquí Lo voy a amar tanto Bastante Tito Chicova descansa ya en paz Y deja un inimitable legal En el que obsequió Miles de momentos de dicha y felicidad A muchas generaciones Que jamás Le olvidarán